¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog estando en Croacia, pero por poco tiempo porque hoy es el día que nos vamos a Málaga. Estamos en el aeropuerto de Split y ahora tenemos un vuelo a Roma que tenemos ahí conexión con Málaga y ya pues esta tarde ya llegaremos ahí a Málaga. Y bueno, nos estamos esperando que papá ha ido a devolver el coche de alquiler y acabamos de hacer el check-in y pues eso, hay que seguirnos esperando. Los churros ya estamos en el avión hacia Roma. Este vuelo tarda una hora, así que en una hora estaremos ya llegando a Roma y después de ahí sigo grabando. Ya estamos en Roma, hemos venido a comer a un sitio aquí en el aeropuerto y hemos venido a comer estas bolitas de arroz fritas rellenas de queso. Y bueno, vamos a probar. Un sitio frito. Está muy bueno. Bueno chicos, hemos hecho un poquito de shopping por aquí por el aeropuerto y ya nos vamos al avión directito a Málaga por fin. Ya estamos en el vuelo a Málaga, salen cuatro minutos y tarda unas dos horas y cincuenta a lo mejor. Bueno, queda casi llegado. Bueno, ya estamos aterrizando aquí en Málaga por fin. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el vuelo? Un poquito de turbulencia al principio, pero bueno, pues está bien. Bueno, pues ya hemos llegado a casa, hemos hecho una cumpleaña en Mercadona. Han venido a visitarnos los primos y ahora estamos preparando aquí la cena y ya nos vamos a dormir que mañana es un día muy, muy, muy importante. Vamos a celebrar el cumple de Luna y de mi primo en la playa. Así que hoy nos vamos a acostar tempranito para mañana prepararlo todo. Y Y Gracias por ver el video.